Quiero mandarle una agradecimiento especial a Chabelo por estar aquí esta noche. Te quiero mucho. Me hiciste mucho enojar, desgraciado, pero te quiero mucho. Estoy atada a ti, no lo puedo remediar, como el río, el mar y el preso en la cadena. Y si quieres que te diga la verdad, no me pienso desdobrar, así me muera. Iré pegada a ti, esperando tu señal, para darle lo que usted ordene y mande. Y si quieres que te diga la verdad, no me pienso abandonar, así me muera. Y es que no sirvo para estar sin ti, y es que me pierdo donde tú no estás. Tú y en mi suerte, tú y en mi vida, me llevas prendida, allá donde vas. Y es que no sirvo para estar sin ti, y es que me has hecho escrava de tu amor. Haz lo que quieras hacer contigo, yo solo te sigo, tú entiendas o no. Te guardo para ti, lo mejor que puedo dar, porque eres lo único importante. Y si quieres que te diga la verdad, jamás te dejaré, así me maté. Y es que no sirvo para estar sin ti, y es que me pierdo donde tú no estás. Tuya es mi suerte, tuya es mi vida, me llevas prendida, allá donde vas. Y es que no sirvo para estar sin ti, y es que me has hecho escrava de tu amor. Y es que no sirvo para estar sin ti, y es que me pierdo donde tú no estás. Y es que no sirvo para estar sin ti, y es que me has hecho escrava de tu amor.